Música Música Y le va un saludo para el licenciado Rubén Cortillo Toda su familia Bendito San Marcos Música Música Y le va para la parca y el zorri El meritito San Miguel Chicalco Ánimo con paz Música Y échale con papacó Música 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 Y para el amigo Asunción Barragán Corró Y toda su familia Arriba San Marcos Música Música Y le va un saludo para el ingeniero Juan Berlusco Y hasta Colima Pariente Música 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 Y nos vamos yendo con paugo Con la pastona de Guajatán Música 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 Señoras y señores ¡Hierro viejo! Se viene todo el arsenal allá Mis amigos los caporales Los hermanos Navarro Y toda su muchachada Que el día de hoy nos visitan Directamente de esa tierra sagrada Desde Totomistlahuaca, Guerrero Un cordial saludote allá A nuestro buen amigo Filemón Navarro Aguilar Permiso al favor de invitarme Al día de hoy Licenciado Gracias Señor Que elevamos esta nación al cielo Y te pedimos un hoy de este Os despergén su consentimiento Para llegar a cabo un día más Un día más de este deporte Que tú nos has permitido Desde aquellos ayeres Hasta el día de hoy Hoy Padre mío En honor a nuestro Santo Amor San Juan Juan Cristó Elebre esta gregaria El pueblo mágico de Amistad de Red Oh Señor Nosotros los clientes de este cariqueo Te pedimos favores especiales Solamente nos des valor Valor y destreza Para cabalgar en esta vida Vida que tú quieres que vivamos Con el único fin De ganarnos el pan de cada día Asimismo Poder divertir a tu gente Pero Padre mío Si en esta tarde noche Mis ojos se cerraran O mi corazón se detuviera Oh Padre mío No dudes Y tómame en tus manos Y llévame contigo Allá donde las praderas son verdes Allá donde el agua es cristalina Señor Ahora que a mi llegada Tu Padre mío Solamente me digas Pásale mi valiente juguete Pásale mi valiente ganadero Que tu boleto de entrada Esta pagada Corre Venga a la pierna Quince el aplauso Quince el escándalo Y venga hasta la primera Sincerebre Cuidado el tiempo que venga Adelante Gracias Señor Abuel Arrena que barre Seguire nomás ¿Has visto la roguera Le atreven a soñar? No No hay tiempo Venga a mis brazos Yo no voy a hacer soñar No es cierto Quiere que 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 Venga a la pica Dice Que bueno Que mi marito Toda la próxima Venga a la pica Quiere que 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 ¡Aplaudan a los bonitos chicas! ¡Aplaudan a los bonitos hombres! ¡Ay, Dios santo! ¡Pero qué tanto de su estrella que viera! ¡Una! ¡Pero la de tu vida! ¡Bien! 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 ¡Aplaudan a los bonitos hombres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Fuerza vaya! ¡Ya no haremos la might! ¡Es todo! ¡Se viene! ¡Se viene la jugada! ¡Sigue el Ernesto! ¡Sigue la guerra! ¡Sigue la Joshuja! ¡Es tiene la fuerza! ¡Ya le quedan Puebla el general de PNN y su señor, vaya a seguir en el caito! Ponte así que la cara, el narcito, un agarrón como los grandes, y lo ha guardado como los grandes de mi muchacho. Rígase la alta etapa del comisario. La tierra es mi cerca de San Amor, que se da por el. Un amor, que se da por el de San Amor, que se da por el de San Amor. Acuñen, 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 acuñen. Vamos a apaginar este otro agujero de carita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vaya que hay que dejarlo! ¡Dice todo el día de hoy! ¡Gracias! 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 ¡Hasta en el aeropuerto! ¡Comiendo papitas! Y todavía una policía se me acerca y me dice ¡Jovenazo! ¿Ese soy yo? ¡El señor de los altos! ¡Vamos a checarle a mi muchacho! ¡Una garganta! ¡Viva el aeropuerto! ¡Maravilla! ¡Viva el aeropuerto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!